Hoy os traigo la comparativa entre el Forza Motorsport y el Gran Turismo 7 Porque si, me lo habéis estado preguntando desde que salió el Forza Motorsport Este básicamente viernes, salió el Forza Motorsport nuevo Y me lo habéis estado preguntando todos los días desde que salió Mario, ¿cuál es mejor? ¿El Forza Motorsport o el Gran Turismo 7? ¿Cuál mola más? ¿Cuál es más canchero? ¿Cuál es mejor para mí? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es tu opinión? Y hoy os la voy a dar, ¿vale? Una opinión sincera, una opinión realmente de alguien Que sabe disfrutar los dos juegos, que los dos juegos me encantan Alguien que ha jugado Gran Turismo 7 desde que salió Y que es su contenido principal del canal Y alguien que ha disfrutado Forza Motorsport 7 y Horizon 3 allá por 2017 ¿Vale chicos? Así que nada, os voy a dar mi opinión sincera Hablando acerca de, personalmente, todos los modos de juego del Forza Todos los modos de juego del Gran Turismo, sobre todo centrándome en el modo de juego principal Que es el online, ¿no? Así que nada, vamos a comentar hablando acerca del modo offline El modo offline de Gran Turismo 7 no es el más largo De hecho es de los más cortos que hay de toda la saga de Gran Turismo 7 Solamente superando al Sport Puedes acabar en 10 horas o puedes acabar en 2 meses Pero porque hay gente que todavía me ha dicho que voy a seguir jugándolo el modo offline Porque hay que coleccionar todos los coches Quieres parte de todas las carreras Quieres hacer todas las misiones Y al final sí que es verdad que las misiones son el mejor apartado offline de Gran Turismo Las resistencias son la leche Las carreras también son la leche de las misiones La verdad es que son cosas muy 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 divertidas Y también está el tema de la variedad de circuitos que hay también en el juego Que no es la más grande de la saga ni mucho menos Pero también están demasiado bien, la verdad Me gusta bastante toda la variedad que hay Llevamos un año prácticamente sin decir un circuito nuevo Bueno, varios meses, 9 meses sin decir un circuito nuevo Ahora mismo Gran Turismo 7 de hecho está en un momento flojete De su periodo de vida Porque está en un momento en el que bueno Pues tiene problemas en términos de offline Porque no le llega contenido nuevo casi Y eso la verdad es que bueno Pues a los jugadores pues no les hace nada bien, ¿no? Pero bueno, eso es lo peor de Gran Turismo 7 sin duda Es el offline porque luego llegamos al online Y tenemos, bueno, tenemos las carreras de clima dinámico Tenemos ciclo 24 horas de día y noche Tenemos variedad de ajustes en las salas online Tenemos campeonatos online hechos por el modo competitivo Gran Turismo 7 está muy 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 ligado a los equipos Muy ligado a las competiciones online, a los campeonatos Ah, bueno, está súper guay La verdad es que en ese aspecto Gran Turismo 7 es espectacular Es el mejor porque tiene una comunidad de equipos gigantes Y una comunidad de campeonatos gigantes Es que es verdad que da varios problemas con el lag Hay veces que hay otros problemas como que las salas se cierran No se ven bien las liberis Hay mucho lag y todo el rollo Pero bueno, al fin y al cabo hablando objetivamente Eso no ha sido siempre así Y ha tenido pues momentos muy buenos Momentos de campeonatos espectaculares y tal O sea que en ese aspecto, porque Gran Turismo Sí que es verdad que es el número 1 en el aspecto de campeonatos Online organizados de equipos y tal La comunidad de equipos de Gran Turismo es gigante aquí en España Y literalmente eso es lo mejor que hay La verdad, le da muchísimo plus Y luego llegando a las diarias Pues el problema es que solamente hay 3 diarias O sea, solamente hay 3 3 diarias y en realidad son diarias, son semanales En ese aspecto porque Gran Turismo pierde bastante Respecto a Forza Porque aquí es donde Forza le pega una mayor paliza Digamos Que es en el tema de las diarias carreras competitivas semanales Forza tiene unas 17 carreras diarias Gran Turismo 3 ¿Ok? Tiene 3 circuitos y 3 categorías Una de ellas siempre monomarca El resto pues es o GR4, GR3, GR2 y GR1 Las 4 categorías que hay competitivas de Gran Turismo ¿Vale chicos? Forza tiene un montón más de categorías en ese aspecto Tiene, no sé cuántas Tiene los GTX Tiene los GT3 Tiene los TCR Tiene los Yo que sé Coches clásicos de los 90 Fórmulas de los 90 No sé Cosas de Le Mans Bueno, tiene como el triple de categorías que Gran Turismo Si tienes en ese aspecto Es un número objetivo Es un número que es así O sea, realmente Forza cuadriplica en categorías A Gran Turismo Y también en diarias Porque es como Forza implementa El mismo sistema que tiene Gran Turismo de diarias Que son 3 categorías Pero en vez de 3 diarias son 3 categorías Pero en esas 3 categorías Hay como 1 Hay como 5 circuitos en rotación 5 circuitos en rotación Chavales, 5 En vez de ser Trial Mountain Como vemos ahora aquí Pues sería Trial Mountain La siguiente carrera sería Nourburning La siguiente carrera sería En Spa La siguiente carrera sería Dario Eso le da una variedad increíble al juego Una variedad espectacular Y tú puedes elegir en qué circuito quieres entrar en cualquier momento O sea, es una locura ¿Vale? En ese aspecto Pues Forza sí que es verdad ¿Qué le pasa por encima a Gran Turismo 7? También hablamos acerca de las cantidades de coches en pista Que en el Forza son 24 coches en pista Mientras que Gran Turismo Tiene los mismos números que tenía Allá por Gran Turismo 5 Hace más de 10 años 16 coches en pista Ni más ni menos 16 coches en pista Así que en ese aspecto Forza también le gana a Gran Turismo 7 Tiene más coches en pista Es algo objetivo Es algo que es así Realmente es algo que no se puede rebatir Es que esto ya no es una opinión Ya es un hecho El hecho de que Forza puede incluir a 6 coches más en pista O no 6, no 8 coches más en pista Y tiene más diarias que Gran Turismo 7 En ese aspecto Forza es mejor Objetivamente hablando De forma no rebatible Porque tiene más carreras que Gran Turismo 7 Por lo menos tiene más variedad Y por ende mucho mejor En ese aspecto En ese aspecto sí que es verdad Que Forza es donde yo creo que le da el mayor repaso a GT7 En el tema de la cantidad de carreras diarias que hay En la variedad de categorías Y en el número de coches en pista Eso es lo mejor Pero Forza carece de esa comunidad competitiva de carreras Que a lo mejor ahora mismo Con este juego Ahora que ya sí que han sacado un online bueno Porque Me falta motores por 7 Pero online pues XD era muy XD Pero ahora con este nuevo online Probablemente más gente se sume al competitivo Y esto de lugar a que se formen equipos Igual que sé que hay equipos Pero no está tan desarrollado Como aquí Como en España en Gran Turismo 7 Y ojalá este sea el momento Para que en Forza también Empiecen a crear A hacer equipos de competitivo De Forza Como hay en Gran Turismo Y se formen campeonatos y tal Y eso va a ser espectacular Pero lo que sí que es verdad Es lo que Forza carece Que eso es por ahora Por eso he dicho que Forza Lleva solamente 4 días Y es el tema de las carreras competitivas online Por puntos Como lo son las naciones Y las fabricantes En esto es algo que Gran Turismo Es imbatible Porque tiene un modo de juego Al cual todo el mundo puede acceder Cualquier persona que juega este juego Puede acceder Donde va a competir Contra los mejores de Europa Por puntos Y convertirse en el número 1 De la región europea O de la región española Y todo el rollo Simplemente por el hecho De puedes acceder a una competición online Por puntos Donde estás en una clasificación Europea O africana O europea O americana O de Oceanía ¿No? Es así chicos Es así Esto mola un montonazo Y es algo que Gran Turismo Pues es una pasada La verdad es que es una pasada Gran Turismo en este aspecto Porque permite clasificar Con otros rivales del mundo Y a los mejores Se les lleva a un World Tour A unas finales mundiales Con todo pagado A un país Como Amsterdam A una región como Amsterdam A una región como Sydney A correr unas finales mundiales En abierto Es espectacular En este aspecto Porque Gran Turismo 7 Ya te digo Que ojalá Ojalá Forza Implemente esto en un futuro Y luego el tema De las contrarrelojes También las tiene Forza En Forza es modo rivales Aquí es contrarrelojes Es lo mismo básicamente O sea que aquí No gana ni un minio ni otro Aquí si quiero Creo que te dan más Quegitos que en el Forza Y eso mola Pero bueno Igualmente Pues esa es la diferencia ¿No? Entonces Al fin y al cabo El Forza offline Realmente pues es un juego Más largo Un juego que dedica más horas El sistema de Mejora de los coches Pues es un poco XD La IA es un poco XD Igual que aquí en Gran Turismo Así que tampoco Es un punto bueno o malo La IA de ambos juegos Es mala La verdad Así funciona Ninguno tiene que sacar Pecho del otro Porque así funciona Las dos IA son malas El modo offline de Forza A pesar de que es tedioso Con las modificaciones Y las de los coches Se puede hacer a menos Liciéndote la posición de salida Las carreras son más divertidas Porque no es pillar al primero Es luchar contra él Y eso también mola Es algo más chulo Que lo de Gran Turismo Que si no es el último Y pillar al primero Ya está Es un pilla pilla Y Forza es carreras Eso también me gusta también El modo online Bueno Pues el modo online Tengo que probarlo más Por eso he hablado menos Del modo online de Forza Porque no lo he jugado tanto Y por eso tampoco quiero A aventurarme A sacar conclusiones Sin haberlo visto ¿Vale? Así que bueno En principio Esas dos serían las diferencias Entre Forza y Gran Turismo Y yo al final Mi conclusión Final de todo esto Mario ¿Con cuál te quedas? Pues yo realmente Si es para competir En campeonatos online Para competir Online de forma competitiva Seria Prefiero el Gran Turismo 7 Porque por lo de naciones Fabricantes Y los campeonatos online De equipos Y organizaciones Es más divertido Por el tema De que joder Es un campeonato Coño Donde tienes Unas puntuaciones finales Unas clasificaciones Y puedes luchar Por ser de los mejores ¿No? Y es muy divertido Competir a ese nivel Sin embargo Para carreras competitivas Casuales Prefiero Mil Mil veces Más el Forza Porque es Demasiado divertido O sea Demasiado divertido El modo práctica Es mucho mejor Que el Gran Turismo Porque corres en tiempo real Contra los rivales Que te va a tocar En esa carrera Es un lobby Mucho más abierto Es mucho más divertido Y no esperas Corriendo solo O no esperas Mirando el reloj A que baje ¿No? Aquí tú esperas Corriendo contra la gente Contra la casa Correr Practicando Viendo tiempos Probando desgastes Probando gasolina Luego la clasificación Es conjunta Puedes reiniciar La vuelta Puedes repetirla O sea Bro O sea Ya tienes tres vueltas Para hacerla En tiempo real Con tus rivales En ese aspecto En el tema diaria Lo que son carreras Diarias de Gran Turismo Y carreras competitivas De Forza El Forza Le da un repasaco A Gran Turismo 7 Y esa es la verdad O sea Esa es la verdad Desde mi punto de vista Porque a lo mejor Yo aprecio Cosas Que otros Otros no aprecian Y otros aprecian Cosas que yo no aprecio Pero tío Más categorías Más variedad de circuitos Un sistema de prácticas Y clasificación Mejor implementado Desde mi punto de vista En vez de rodar solo Puedes compararte Con tus rivales Directamente en pista A picarte con ellos En la práctica Para disfrutar Entrenar Probar coches Cambiar neumáticos O sea Bro Forza en ese aspecto Es Dios Es Jesucristo Forza en ese aspecto Comparado con Gran Turismo Entonces Para un competitivo serio Prefiero Gran Turismo Pero porque Forza No ha sacado todavía Ese modo competitivo Como las naciones O fabricantes Mientras que para un competitivo Más casual Mil veces mejor Forza Desde mi punto de vista Lo ha hecho Fantásticamente bien Y el multijuador Online de Forza Me encanta Finalmente Así os dejo esto Y bueno Modo offline Realmente Bueno El de Forza Más largo Pero tiene el sistema De mejoras Es raro Las carreras Son mejores En el Forza En Gran Turismo Es pilla pilla Pero bueno Al final Eso ya es más subjetivo Y eso ya es lo que tú quieras Dependiendo de lo que tú quieras hacer Con la IA y todo el rollo Así que en el offline Pues no diría ni uno ni otro Tiene cosas buenas el Forza Tiene cosas buenas el Gran Turismo El modo foto del Gran Turismo Es 50.000 veces mejor Que el del Forza Así es El modo foto Es mil veces mejor Del Gran Turismo en el Forza A Forza Le faltan las misiones Que tiene Gran Turismo 7 También te digo También le faltan Las licencias Que tiene Gran Turismo 7 Le faltan los coches de premio Que tiene Gran Turismo 7 Al Forza también le falta La casa de subastas Que no la tiene Y también le falta El Forzatón que no lo tiene Así que el Forza Ahora mismo es demasiado pronto Para hacer una comparación seria Por esto es más descafinado Más enfocado al online Que a otras categorías De modo de juego Así que nada Vale Esa fue mi opinión chicos Espero que la respetéis Que pongáis la vuelta En los comentarios De forma respetuosa Por favor No le queméis la casa a nadie Así que nada Este es Mario Soler Nos vemos en el próximo vídeo Chavales Los dos juegos están muy muy guapos ¿Y cuál recomiendo? Pues realmente Si tienes PC Te recomiendo Forza Si tienes Play Te recomiendo Gran Turismo Esa es la idea ¿Vale? Pero ya te digo Si podéis tener la oportunidad De probar el Forza Probadlo Porque es un juegazo En el modo competitivo online Me encanta Así que nada chicos Hasta la próxima Bye bye